En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo lo diréis, en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, se salvará. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica, la fiesta de San Esteban, el primer mártir, diácono. Es importante el hecho de que esta fiesta se celebre justo al día siguiente de la Navidad. Parecería poco apropiado, realmente estamos todavía, afortunadamente y siempre, pero especialmente desde el punto de vista de la liturgia, durante lo que llamamos el tiempo de Navidad, hasta que llegue el bautismo del Señor. Estamos con las mieles en los labios, y no solo por los dulces que comemos, sino también porque estamos meditando sobre el hecho tan dulce, tan maravilloso del nacimiento de Jesucristo. Es un tiempo agradable, es un tiempo de familia, incluso en este año tan complicado con la epidemia. Y sin embargo, repito, está muy acertada la situación de esta fiesta de esta fiesta de un mártir al día siguiente de la Navidad. Porque nos recuerda una cosa importante. El amor, el amor a una persona, el amor a Dios, el amor a la patria, el amor, no es una cuestión solo de sentimiento. Cuando el amor es solo sentimiento, no es amor, es sentimentalismo. Son lágrimas de cocodrilo que se pueden echar por los ojos cuando uno ve una película que te enternece. El amor, de verdad, el amor auténtico, el amor sincero, el amor que merece la pena, implica obras. Implica un sacrificio, un esfuerzo, un trabajo cotidiano para agradar, hacer el bien, intentar colaborar con la felicidad del ser querido. Eso es el amor. ¿De qué sirve decirle a alguien te quiero mucho? Si después con las obras se demuestra todo lo contrario. Decimos en español que obras son amores y no buenas razones. Y Jesucristo nos enseñó aquello de no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Por eso cuando decimos a Jesús estas canciones tan bonitas, los villancicos, cuando en nuestra oración nos enternecemos, si es que nos enternecemos, todavía queda algo de ternura, nuestro reseco y viejo corazón, nos enternecemos a contemplarle en brazos de su mamá en el portal de Belén. No basta con decirle te quiero, ni siquiera basta con decirle gracias. Hay que decírselo con obras. Sin obras, ese amor, repito, no es auténtico, es sentimentalismo. Jesús tiene derecho a un amor de verdad, porque el suyo fue un amor de verdad. Él no nos dijo, como una voz que sonara en el trueno, os quiero mucho. Él se hizo hombre, nos enseñó, padeció, murió, resucitó. Eso es amor. Por eso, repito, hablar de un mártir al día siguiente de la Navidad pone las cosas en su sitio. Si quieres amar a Jesús, tienes que estar dispuesto a dar la vida por él. Y tienes que decírselo. Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Díselo todos los días. Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Porque la vida, muy posiblemente a la práctica totalidad de nosotros, no nos la pedirán a cambio de ser cristianos. Algunos sí. Algunos en muchos países, y siempre pienso en el centro de África, que es esa parte del mundo sacrificada y olvidada, donde matan a la gente por ser cristiana y no aparece en los medios de comunicación. O en otros sitios que sí aparecen, en las zonas dominadas por los islamistas radicales. Bueno, la vida no nos la van a pedir a la inmensa mayoría de nosotros, algunos sí. Pero nos pueden pedir otras cosas. Ser cristiano hoy es difícil. Siempre lo ha sido. Es decir, vencerte a ti mismo, luchar para controlar tus instintos, empezar de nuevo cada día, pedir perdón a quien te ha ofendido, a quien tú has ofendido. Todo eso siempre ha costado. No es nuevo ser fiel en el matrimonio, ser fiel a los votos sacerdotales. Todo eso siempre ha costado. No es nuevo. Pero hoy además hay un extra de dificultad. Eres católico y te ves acosado. Acosado en tu propia casa. A veces eres un fanático, te dicen, eres un fanático, vas a misa, fanático, fanático, y te lo repiten todos los días. Tus hijos, tus hijos son los que muchas veces más se ceban contra ti, te atacan con dureza. A veces es tu esposo, a veces es tu esposa. O sea, no solamente en casa, en el trabajo, en la calle, en la sociedad, en los medios de comunicación. Te sientes acosado y perseguido. No te van a fusilar. Dios quiera que no. Pero sí te van a estar martirizando con aquello que un santo decía, el martirio de los alfileres. No me dan el martirio de que me cortan la cabeza con el hacha, pero me dan todos los días el martirio de los alfileres. Pues ese martirio de los alfileres es la forma que tenemos para demostrarle al Señor que nuestro amor es verdadero. Jesús, te quiero. Tenemos que decírselo, aunque sepamos que no le queremos ni una millonésima parte de lo que deberíamos de quererle. Tenemos que decirse, Señor, te quiero. Ayúdame a quererte cada día más. Señor, te quiero. Pero luego tenemos que hacerlo con obras. El cumplimiento de nuestras obligaciones, el perdón al enemigo, el ayudar a la gente que nos necesita, el dar la cara por Jesucristo sin avergonzarnos de ser sus seguidores. Por último, San Esteban termina de una manera ejemplar su vida. No fue mártir solo porque le mataran. Podía haber muerto maldiciendo. Fue mártir porque entregó su vida por Cristo y murió perdonando a sus enemigos. Repitió las palabras de Cristo en la cruz. Perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. También tenemos que hacer eso nosotros. Por ejemplo, en la iglesia. Me preocupa muchísimo. Pero mucho, decir mucho es decir poco. Muchísimo. Y ya no sé si hay alguna expresión en español que exprese con más fuerza muchísimo. Me preocupa muchísimo el ambiente de odio que ya se ha instalado dentro de la iglesia entre los propios católicos. Podemos estar en desacuerdo. Bueno, no sé si algún día habrá un cisma jurídico. Hoy hay ya un cisma real. Pero ¿por qué el odio? Yo puedo estar en desacuerdo y lo estoy. Y me duele enormemente. Me hace sufrir. Me preocupa. Lo que están haciendo, por ejemplo, en Alemania. Me duele muchísimo. Me preocupa. En fin, no tengo más expresiones que estas. Pero no tengo odio. No puedo estar deseando su mal. No puedo estar deseando que Dios les quite de la tierra, que les dé enfermedades. Pero ¿dónde hemos llegado con esto? Y espero que los que están en la postura alemana piensen y hagan y sientan lo mismo hacia mí. Se ha instalado el odio en la iglesia. Se ha instalado el odio en nombre de la defensa de lo que cada uno considera que es la verdadera iglesia. O que debe de ser la verdadera iglesia. Una adaptada al mundo. Un sí buena a lo que el mundo diga. Un sí, lo que tú quieras. Mi amo y mi señor. De rodillas que estoy delante del mundo. Y otros diciendo de rodillas solo delante de Dios. Y el mundo no tiene por qué decirme lo que yo tengo que creer. Porque mi señor es Jesucristo. Hay dos iglesias. Bueno, pero ¿por qué tiene que haber odio? ¿Por qué? Porque, repito, el ejemplo de los mártires, el ejemplo de nuestro señor está ahí. Murieron amando a sus enemigos, perdonando a sus enemigos, haciendo el bien a los que les estaban haciendo el mal. Por lo tanto, San Esteban, el amor es una cuestión de obras y no solo de sentimientos. El amor se demuestra de una forma extraordinaria con el perdón y con el amor al enemigo. San Esteban lo hizo. Por eso es mártir. Pidamos al señor que no nos ciegue nunca, ni siquiera la pasión por defender la verdad, a costa de que eso se transforme en odio, en insultos y en rencor hacia aquellos que piensan o sienten distinto de nosotros. Que así sea.